¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentó a cinco personas detenidas durante el operativo efectuado ayer por la tarde en la Colonia Las Julias, así como el armamento asegurado. Las autoridades informaron que tres de los cinco asegurados pertenecen al grupo de los 131 reos fugados en el penal de Piedras Negras, Coahuila, el pasado 17 de septiembre. En sesión ordinaria, el cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que fueron depositados más de 31 millones de pesos para llevar a cabo la construcción del Parque Temático, Industrial y Tecnológico puro potosino. El gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, descartó la salida del titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Prodem, José Antonio Reina Ortiz. Ayer se dio a conocer que la mamá de los tres hijos del funcionario estatal presentó una demanda por el incumplimiento de las obligaciones familiares. En el marco del paso de la carrera panamericana por la capital potosina, la Fundación Telmex realizó la entrega de 30 sillas de ruedas al DIF municipal y estatal. Más de 150 vehículos arribaron a la capital de San Luis Potosí como parte de la carrera panamericana que finalizará en el estado de Zacatecas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentará el operativo Seguridad, que se implementará por el encuentro de fútbol, que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de octubre entre el San Luis y el Querétaro. El horario del encuentro cambió por razones de seguridad. Cientos de personas festejan el Día de los Muertos y Halloween. Estas tradiciones son un aliciente para el comercio de artículos de temporada. Le presentaremos una nota especial. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter en arrobaplanoinforma y en Facebook Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.